Para avanzar en la seguridad, los profesionales buscan las prácticas que más garantías ofrecen a los pacientes, lo que se denomina prácticas clínicas seguras. Esto implica hacer más firme el sistema para que la probabilidad de error sea menor. A lo largo de la historia se han puesto en práctica medidas tendentes a la mejora de la atención con la finalidad de que el paciente se pueda beneficiar al máximo de la actuación médica. Estamos siguiendo ya desde hace un tiempo las directrices internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones en el sentido de intentar lo mejor para el paciente en el momento en que lo necesita el paciente y al coste que razonablemente debe soportar la sociedad. Entonces las buenas prácticas lo que hacen es una combinación de todas estas cuestiones. En la jornada se han abordado, desde diferentes ángulos, aquellas prácticas clínicas que, aplicadas a cualquier proceso de atención sanitaria, reducen la probabilidad de que ocurra un resultado adverso. Porque cuando estamos hablando de la seguridad del paciente, cada uno, desde el sitio donde está, tiene que aportar ese valor añadido para que su acción médica, o perdón, su acción directa, sea con un resultado médico satisfactorio. Realizar pruebas innecesarias también supone un riesgo para el paciente. Hablamos, por ejemplo, de las pruebas radiológicas. Hay que empezar por informar y formar a los pacientes sobre beneficio y riesgo de las pruebas de radiología y que ellos también demanden realmente cuándo necesitan la prueba y por qué. Tienen que tener una participación más activa en las decisiones que realmente les afectan. Y en ese sentido, la comunidad de médicos tenemos la obligación de formar al paciente en aquellos aspectos que tienen que ver con su salud. En este sentido, la enfermería está en continuo contacto con el paciente y de ahí la necesidad de una formación permanente que permita al profesional advertir al paciente de los riesgos de cada servicio y prueba por la que va a pasar.